El dispositivo de iluminación se activará automáticamente en el agua. Sabemos que hay líneas que le encanta usar. Por eso ya puede utilizar sus aparatos electrónicos en todo momento en modo avión. En preparación para el despegue y aterrizaje, enderece su asiento. Asegure su mesita, la pantalla y el descansamiento. También recuerde ajustar su cinturón. Finalmente, le pedimos leer el instrumento que está en la bolsa del cliente ofrece a usted. Si tiene dudas, consulte a su sobrecarga. Y finalmente, le pedimos el registro de seguridad y el descansamiento. En común de hacer información para más información. Si tienen muchas preguntas, no se agresen a preguntar al tonto. Todo el equipo de Aeroméxico desea que su viaje esté en línea con lo más importante, su seguridad y una gran experiencia de viaje. AeroMexico, la línea que nos oye. 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara A partir de este momento, se permite el uso de computadoras y dispositivos de dimensiones mayores a la de una tablet electrónica, a partir de este momento, se permite el uso de computadoras y dispositivos de dimensiones mayores a la tablet electrónica. A partir de este momento, se permite el uso de computadoras en la tablet electrónica. A partir de este momento, se permite el uso de computadoras en la tablet electrónica. A partir de este momento, se permite el uso de computadoras en la tablet electrónica. A partir de este momento, se permite el uso de computadoras en la tablet electrónica. a partir de este momento, se produce una tablet electrónica para poder no dispar communication cable es muy inglesa de computadoras en la tablet electrónica. ¡S éléments an сgi al olaja! ¡Esto esto no se puede encerrar de la tablet electrónica!